RADAR DE NOTICIAS REGIÓN SUR Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Nublado con llovizna en Río Grande, la máxima prevista para hoy es de 8 grados Se realizará hoy en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego una charla-debate denominada Derrumbando Muros, Solidaridad Internacional y Derechos Humanos en la Palestina Actual La exposición estará a cargo del licenciado en Ciencia Política y acompañante ecuménico Diego Pereira El objetivo es dar a conocer la situación crítica de los derechos humanos del pueblo palestino a raíz de la ocupación del Estado de Israel En diálogo con Radio 1TDF comentó parte de la experiencia vivida en el programa ecuménico de acompañamiento en Palestina e Israel, donde realizó tareas de observación y reporte de las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario Este es un programa que tiene como objetivo acompañar y acompañar activamente a la comunidad palestina en el territorio palestino, ¿no? frente a las violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas producto de la ocupación israelí El programa depende del Consejo Mundial de Iglesias Yo tuve la oportunidad de estar tres meses en la ciudad de Jerusalén en el marco del programa como acompañante ecuménico Básicamente, puntualmente lo que nosotros hacíamos, por ejemplo era acompañar a niños y niñas y adolescentes palestinos digamos que simplemente desean acceder al derecho a la educación ir a las escuelas y que muchas veces, digamos, son arrestados interrogados y detenidos de manera ilegal por las fuerzas de seguridad israelí Imaginémonos que simplemente hagamos este ejercicio de pensar que nuestros hijos o hijas desean simplemente llegar a la escuela y en el medio, en el camino son detenidos por las fuerzas de seguridad Nosotros como acompañantes ecuménicos y al ser todos internacionales desarrollamos lo que son la presencia prospectiva es decir, muchas veces el soldado de la Fuerza de Seguridad israelí por el simple hecho de haber presencia internacional tiene cierta cautela, aunque no en todos los casos, por supuesto respecto a su accionar La concejal Miriam Lali Mora presentó a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego el proyecto de producción de aceite medicinal de cannabis mediante la técnica de acuaponia La concejal Mora propone que el proyecto se cultive en la vieja planta potabilizadora de agua de la ciudad y sostuvo además que para su implementación solo hace falta voluntad política Sí, este proyecto ingresó el año pasado, está en comisión y bueno, apostamos un poco más, y trabajamos un poco más y estudiamos un poco más y seguimos trabajando muchísimo con las comisiones todas las comisiones de cannabis las realizamos acá en la universidad todas las que hicimos, por la gente, por la cantidad de gente que quiere todo el tiempo se va renovando, de qué manera se podría llegar a realizar, a crear el cultivo de cannabis y no buscamos una forma tradicional que conocemos todos que es la planta en la tierra, sino que lo hicimos a través de la acuaponia La acuaponia es un sistema que se está utilizando en Canadá, en Europa autosustentable, que no daña el medio ambiente no contamina, no usa fertilizantes, ni ningún tipo de químico Tenemos un lugar, Ropesón, que es la planta vieja potabilizadora que ya tiene los peletones Bueno, lo digo desde el lugar que, por ejemplo, hoy ocupo yo una banca que se legisla, lo mismo que la legislatura y tenemos que legislar para la gente, para los vecinos En este caso, era un pedido muy importante de muchísimas familias Hoy son más de 500 Informó para Radar de Noticias Sur desde Radio 1TDF, Elizabeth Purlano en la operación técnica en el Alemanquín Santa Cruz Mañana, fría y húmeda en Río Gallegos con un registro mínimo de 2 grados durante la madrugada El pronóstico indica para lo que resta de la jornada cielo nublado durante la mañana con probabilidad de lloviznas hacia la tarde y chaparrones por la noche Vientos moderados a fuertes del noroeste cambiando al sudoeste y una máxima de 6 grados La UMPA dictará el taller ¿Por qué no enseñamos extensión universitaria? Organizado por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral se llevará a cabo los días 30 de septiembre y 1 de octubre en Río Gallegos el taller ¿Por qué no enseñamos extensión universitaria? que apunta a proponer formas de trabajo adaptadas a las necesidades y demandas reales de poblaciones vulnerables de nuestro tiempo y territorio La capacitación, que estará a cargo del doctor Daniel De Michele exsecretario de Extensión de la Universidad Nacional de Entre Ríos se llevará a cabo en el horario de 14 a 17 en ambas jornadas en el auditorio de la Unidad Académica Río Gallegos Se trata de una propuesta destinada a docentes, no docentes y estudiantes de la UMPA y de otras instituciones educativas de nivel secundario o superior organismos del Estado Provincial y Municipal y organizaciones del sector público y privado que desarrollan tareas en el territorio Premisi presentó en Río Gallegos su nuevo libro La Patagonia Ajustada El periodista Sebastián Premisi presentó ayer en Río Gallegos su nuevo libro La Patagonia Ajustada que retrata los padecimientos de la región durante el gobierno de Cambiemos tales como la transferencia de recursos, los tarifazos, la deuda en dólares y la flexibilización laboral, entre otros temas Premisi, autor también de los libros de Patrones y Peones Los Aliados Esclavistas de Mauricio Macri y Santiago Maldonado, Un Crimen de Estado manifestó en el auditorio de la UTN que su nueva publicación toma partido claramente y reparó en la necesidad de contar la Patagonia desde la Patagonia para todo el país En la Patagonia Ajustada que toma como eje la transferencia de recursos desde los trabajadores hacia un puñado de empresas que forman parte del capital dentro de la Alianza Cambiemos Premisi asegura que Macri hizo lo que venía a hacer El libro se presentará el 30 de septiembre en Bariloche y están programadas presentaciones en Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén y Buenos Aires Bueno, el libro, vean, siempre digo que se empezó a construir apenas quería vivir acá a mi baseo de la luz en el deero del 2016 junto a mi compañera Valeria Di Croce ya en ese momento teníamos en mente que había que poder contar la Patagonia desde la Patagonia para todo el país creyendo que el modelo que proponía Cambiemos iba a generar una fuerte crisis en todas las provincias de la Argentina porque los modelos neoliberales hacen eso generan crisis en las provincias hasta que llega la ola a la ciudad de Buenos Aires y desde ahí se visibiliza una suerte de conjunto extendido que aparece primero en las provincias con esa idea empezamos a trabajar las distintas temáticas que afectaban a la región desde la Agencia Cadena del Tuyo también publicando en Página 12 y el libro sobrevuela en el libro sobrevuela una idea que Macri hizo lo que venía a hacer acá hubo un enorme proceso de transferencia de recursos de los trabajadores hacia un pequeño grupo selecto de empresas yo lo grafico siempre con el caso del tarifazo alrededor del tarifazo hubo un relato del macrismo hablando de una suerte de crisis energética que se venía, que iba a estallar todo que se necesitaba para el tarifazo y la verdad que si lo mira los números de producción de estos años se va a encontrar con que hay una caída de la producción al mismo tiempo las empresas han llevado cuantiosas cantidades de dinero de rentabilidad para radar Región Sur Leandro Cabezuelo desde FM UMPA Una producción de las radios universitarias de las provincias de Santa Cruz Neuquén, Río Negro, Chubut Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Integrantes de Garuna Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas